¡Muy buenas noches, señoras, señores! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo. Como siempre, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5. Y hasta las 21 le vamos a hacer compañía, contándoles lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Miércoles 20 de marzo, mucha información, una interesante entrevista que logramos con Ariel Aveduto, el director técnico de la Selección Nacional. Tenemos información del ámbito local, una queja con respecto al mal estado del camino que conduce a Aguas Blancas en la localidad de Carahuatay. Bueno, mucho para compartir. En este miércoles, acompáñennos. Comenzamos con los títulos. Camino en mal estado provocó un accidente. Un camión que transportaba a Mandioca terminó volcando a causa del mal estado del camino. El vecino Juan Hasis aseguró que hace años obras públicas de Carahuatay no se ocupan atender y corregir esta problemática. Protesta por la situación del país. Miembros del FOL marcharon hasta la plazoleta La Paloma en el marco de una jornada de protesta que se llevó a cabo en todo el país. El motivo, manifestarse en contra de la inflación, tarifazo y despidos. Entradas para el Mundial. Son cuatro los puntos de venta habilitados por el Ipliq para la compra de entradas para los partidos del Mundial de Futsal. En esta edición le contamos cómo está el ritmo de venta. Pensando en el Mundial, el Zoológico de Monte Carlos ya se prepara para recibir a los potenciales turistas que lleguen a la localidad para presenciar el Mundial de Futsal. Criteriosos con el contexto económico nacional, decidieron mantener los precios del ingreso. En defensa de cataratas, en Puerto Iguazú, organizaciones ambientalistas, vecinos y el Ejecutivo Municipal manifestaron su rechazo al avance del proyecto de construcción de villas turísticas en el Parque Nacional Cataratas. Desde principios de año comenzaron con la protesta que se ha endurecido esta última semana.